El patrullero de la Policía Nacional, Dayan Vidal Pechene, apareció sin vida en la vía que del municipio de San Alberto comunica con el corregimiento de la mata Cesar. De igual manera, la motocicleta particular en la que se trasladaba fue incinerada y dejada a pocos metros del cadáver en una zona montada. Según información aportada por la Policía Nacional, el uniformado presenta heridas causadas con perdigones de escopeta en varias partes del cuerpo. Sin embargo, se desconocen los móviles de este hecho. Investigan si se trató de un intento de hurto o fue un crimen por venganza. El cuerpo fue hallado por moradores de la zona quienes en un principio pensaron que se trataba de un accidente de tránsito, por lo que dieron aviso a las autoridades y al hacer la inspección técnica del cadáver se determinó que se trató de un homicidio. Vidal Pechene estaba adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, prestando sus servicios en el municipio de Santa Catalina, norte de Bolívar, de donde hace pocos días había recibido el traslado al departamento del Cauca, solicitud que había hecho a la institución.